Buen día Cristal, un gusto tenerlo acá Buen día, gracias por la invitación y bueno, en una función muy diferente a lo que muchos me conocían ¿Cuál es la diferencia? Ya no está tirando centro corre tras el voto, no el gol No, correr no, caminar se camina ahora justamente para eso y bueno, Dios quiera y la Virgencita que me vaya bien y tenga la oportunidad de trabajar por la gente mi situación en el de estar acá es justamente al pedido de los vecinos de los distritos ¿O sea, no fue el presidente Morales que lo solicitó? No, para nada, para nada a mí no me ofrecieron plata, no pedí plata nadie me dio un peso, yo me estoy manejando solo con lo mío porque lo que me explicaron del trabajo que voy a hacer es como te digo, trabajar por la gente por la gente que confía en uno yo le doy mucho a Santa Cruz, la verdad que me ha dado muchísimo y bueno, tengo hasta hermosa posibilidad de poder devolverle con trabajo haciendo cumplir las promesas que uno pueda ¿Cuándo se interesó por la política? ¿O desde cuándo sigue la política el objeto de Cristal? Desde los 13 años siempre me interesó no era un fanático de estar viendo todo lo que sucede pero igual siempre interiorizándome de la problemática de cada lugar de Bolivia y del mundo en general también uno siempre está interesado en todo ¿Cuáles son las necesidades, las demandas que la gente plantea cuando recorres los barrios? ¿Qué es lo que más espera? No, el mejoramiento de que cumpla lo que le estoy proponiendo yo tengo cinco propuestas que son salud, educación, deporte, seguridad y cultura que es un poquito olvidado se lo tiene cuando hay tantas cosas por mostrar tantas identidades que por ahí si uno no se preocupa se lo puede ir perdiendo y eso es también algo muy importante para mí, para los que me rodean En Brasil está el caso de Romario que comenzó como diputado por Ríos de Janeiro y es senador federal en Brasil ¿Cuál es el... dónde está apuntando Héctor Cristal? Justamente en ser un servidor público que trate de hacer las cosas bien por todos los bolivianos empezando justamente por mi circuncisión que es la 45 y de ahí trabajar y a la vez también no solo por el distrito o la circuncisión sino por todo Santa Cruz y a la vez por Bolivia Dentro de su propuesta está la salud tenemos un paro médico desde hace más de 40 días ¿Cuál es su propuesta en este aspecto? ¿Y qué opina también del pedido de los médicos y la posición que fija el gobierno? Bueno, yo creo que el pedido de los médicos está en todo su derecho de pedir, de exigir algunas cosas pero bueno, esperemos que pronto se solucione porque acá el único precificado es el agente que necesita de su servicio esperemos que pronto lleguen a un acuerdo Bueno, usted me dice que su circunscripción es bastante amplia ¿Ya ha recorrido todo? No, no, para nada, para que vamos a ser sinceros no recorrí se intenta, pero es muy grande Quedan 11 días de campaña 11 días de campaña y se les va a hacer llegar lo que más se pueda lo que es la propuesta nuestra y que sí tenganlo por seguro que lo vamos a hacer cumplir si Dios y la Virgen permite llegar a la Cámara de Diputados que yo tengo muchas ganas de trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!